Un video de Cámara de Seguridad mostró en redes sociales y medios de comunicación el acto de intolerancia que se vio en la calle de las Avícolas, en el sector del Dulce Nombre, donde un ciudadano salió lesionado a golpes por un conductor de un vehículo, al parecer por no dejarlo parquear en la zona. Fuimos a buscar al afectado. Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana que se gana la vida en el sector comercio, quien asegura que quiere llevar la situación pacíficamente, sin conflicto con las personas involucradas, a pesar de que salió golpeado por la arremetida que tuvieron contra él y los daños ocasionados a sus implementos de salud, como sus gafas medicadas. Realizamos la entrevista correspondiente para conocer su versión del caso y luego de que nos la concediera, nos pidió de antemano que no fuera publicada, pues teme por su integridad y por represalias que puedan tener contra él y su familia. Este caso ya está en conocimiento por parte de las autoridades correspondientes.